Hola amigos, ahora les voy a hacer un nuevo platillo, se llama chicales. Aquí le llamamos chicales, pero hay otras partes de aquí mismo del país que les dicen choales. Se trata de elote macizo. Ya cuando el elote está macizo, se le pone a secar, que se seque bien seco, y luego se desgrana y se pone a quebrar nomás, quebradito. Se pone a cocer, ahorita ya tengo el agua donde los voy a cocer. El agua tiene ajo y cebolla, y voy a poner dos tazas de... Ajo y cebolla y tiene tomate también, ¿no? O zanahoria, ¿o qué es eso? Es muy poquito tomate que le puse. Tomate. Y ahora, ¿eso es? Este es una taza de los chicales. ¿Del elote quebradito? Sí. Le voy a poner dos. Le voy a poner dos. Ese es un platillo especial, ¿qué es la para la cuaresma? Es de cuaresma. Un platillo especial de cuaresma. Bueno, que lo usamos aquí nosotros. Muy bien. Ya que está cocido, ya está ahí. Ya cuando usted esto ya ha cocido, guiso. Hago un guisadito de especias, consomé, chile morrón, chile entero y ¿cómo se llama este? Sí, el cilantro. También le pongo un cuadrito, un cuadrito de, de, de consomate. Bueno. Y chile de color también le pongo ahí. En el guisadito que hago. Luego, ya se lo vacío y lo dejo que hierva tantito. Y ya está. Esos son los chicales. Estos son los chicales que nosotros así les decimos aquí. Pero yo sé que en otras partes del país les dicen chuales. A ver abuelita, compártenos los ingredientes que vamos a ocupar para hacer los chicales. Ajo, cebolla, este, chile morrón. Le pongo también unos dos o tres chiles enteros de estos. Y, y este, pimienta y comino. También un cuadrito de. Un cuadrito de consomé. Y, pues, ¿qué le pone el caldito allá? No, ahí, ahí ya está. Nomás le ponele sal. Cebolla. Acá tiene cebolla y ajá. Y el, y las dos tazas. Las dos tazas de, de los chicales. De, de, de los elotes bien secos, ¿verdad? Sí, el elote, el elote seco, nomás que macizo. Ok. A ver abuela, en lo que me fui al baño, usted se me adelantó. Explíquele a la gente qué, qué hizo. Porque ya tiene, ya tiene todo listo ya. A ver abuela. Ya estaban hirviendo los chicales. Nomás que como son un poco duros, tengo que dejarlos mucho rato. En ese inter, guise lo que se le pone. Guise tantito chile morrón, tantita cebolla. Le puse pimienta y comino. A ver abuela. Tantito aceite. Ajá. Ok, le puso aceitito, ¿verdad? Sí. Pero no mucho, no hay que tirar mucho aceite. No, un poquito. Bueno. ¿Y luego? El chile morrón y cebolla, que se doren tantito. Ajá. Lo va a revolver bien, ¿verdad? ¿Dónde las dejo? Las especies ya las voy a hacer. Usted le va a poner aquí poquito al sartén, nada más para que la gente vea cómo se hace, ¿verdad? Sí. Pero se le puede poner más. Sí. Ya acá usted tiene ya un sartén ahí ahí viendo donde tiene más. Aquí va la pimienta. Pimienta. Cebolla, chile y pimienta. ¿Y qué más, abuela? Falta el chile rojo y el comino. Comino y el comino. Ahí va el comino. Muy bien, abuelita. ¿Dónde está el chile rojo? Ahí está. Le voy a poner. Ah, ya lo tiene usted listo. Sí. Yo lo muelo y lo guardo en frascos en el refrigerador y de ahí lo estoy usando cada que necesito. Muy bien, abuela. Es que tú tienes toda tu receta ya bien preparada. Bueno, aquí está el chile rojo. Ya se lo puse. Ok. Y la gente en casa tiene que saber que, pues, cuánto es lo que tienen que hacer, abuela. Usted está haciendo muy poquito. Ahí, aquí es, son dos tazas de los chicales. Ajá. ¿Y cuánto, cuánta cebolla, cuánto chile, cuánto pate? Un pedazo de cebolla, un pedazo de chile morrón, he hecho pedacitos así para que se doren. Cortadito. Y pimienta y comino. Bueno, esto mismo que usted está haciendo aquí, demuestra, o sea, ya puso usted una cebolla y todo, ya lo tiene ya, ¿verdad? Sí. Yo la pongo a cocer con una cebolla primero. Y luego le pongo otra picadora, así como estoy haciendo aquí. Luego, ya se agrega aquí. ¿Qué hay adentro de ese caldo, abuela? Háganos un recuento de todo lo que tiene ese caldito. Esto es, son los mentados chicales, que ya les dije. ¿Cómo se llaman en otra región, abuela? En otras partes les dicen choales. Aquí nosotros les decimos chicales. Muy bien, abuelita. Mira, mira el color que tiene, por el chile rojo que le puse. Al último se le agrega tantito cilantro. Entonces, ahí adentro de este recipiente hay el elote, así seco, en trocitos, como dijo usted, ¿cómo dijo en...? Está quebradito, quebradito. Lo muelo, pero no remolido, quebrado, para que salga así. Ajá. Órale. Ok, quebradito. Y luego, ahí también tiene, ¿qué más? Ahí está el ajo. Mira. Aquí hay ajo. Entero. Ajá. Es nomás para darle sabor. Sí. Y también puse... Cebolla y chile. Un pedazo de cebolla. No lo encuentro. Bueno, es un pedazo de cebolla y chile verde entero. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, aquí está. No, es un pedazo. Y chile verde entero. Ok. Aquí le puse, como estaban muy grandes y hay niños que no se vayan a enchilar, le puse nada más dos chiles ahí. Muy bien, abuela. Y luego, a ver, esto, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo ahí? No, pues hasta que se asuavice el elote, porque el elote, este elote, como ya estaba muy macizo, este, es durito. Pero ya, ya está comible. Voy a ponerle esto, ya está lavado. Ahora se lo voy a poner. Muy bien. Un ratito. Un ratito nomás y ya. Ok, abuela. ¿Y esto con qué lo prepara? ¿Cómo lo va a servir? Se sirve así. Nosotros aquí en el rancho, pues como estábamos muy pobres, no teníamos más. Así solo. Pero, ahora podemos, este, darnos el gusto de, de hacer unas tortitas de atún. Se sirven los chicales en un plato y por un ladito unas tortitas. Ándale, ¿y cómo va a preparar las tortitas de atún? Ah, y vas a ver cómo se van a preparar. A ver, enséñeme. Vamos ahora, amigos. Ahora, deme primero, abuela, la lista de ingredientes que va a necesitar para las tortitas de atún. Ya, las tortitas ya no llevan tanto. ¿Tanto rollo? No, este, ¿sabes qué? Tráeme el... Harina. Ah, la harina. Esto. Va a ocupar, yo veo ahí que tiene el atún. El atún. Ya le vacío un huevo ahí y acá tiene más. Sí. Seis huevos. Seis huevos. Cuatro latas de atún. Cuatro latas de atún y seis huevos. Ándale, abuela. Nada más, porque como ya todos los ingredientes los llevan los chicales, con esto hay, con esto es suficiente. Muy bien, abuela. Entonces, los ingredientes serían atún, huevo. Atún, cuatro latas, seis huevos. Y harina. Y le voy a poner harina para que no se desbaraten, para que se junte bien la tortita. ¿Y sal? ¿No le pones sal? Sal también. También lleva sal. Pues, pues, muquito, porque ya el atún trae sal. Sí, el atún trae sal. Yo también les pongo. Puede ser a lo mejor y sin ponerle, ¿verdad, abuela? Sí, quedan bien como quieran. Muy bien. Ya si a alguien se le figura que le falta sal, no le pone. Muy bien, abuelita. Traes todas tus recetas, abuela, desde Terán, Nuevo León. En general, Terán. Muy bien. Gracias a Dios. A ver, abuela, mientras haces el batido, chiflenos, aunque sea una cancioncita. No, no se chiflen. Bueno, cantadita, hombre. Una, alguna, este... Si quieres, canten de vos. Si no me quieres, te mato. Y yo me mato también. Sabes que te quiero tanto. Que ya no aguanto tanto querer. Ya. Pero qué... Ay, pero qué barbaridad. Cuánto te quiero. ¿Qué más? Yo no lo puedo evitar. Yo no lo puedo evitar. Por ti me muero. Si no me quieres, te mato. Mira, aquí va la harina. ¿Qué tanto, abuela? Vamos a agarrar un puño a ver cómo queda. Síguele. Yo me mato también. Yo me mato también. Y nuestro amor desbarató con un balazo sobre la sien. Se acabó. Al final, sobre la sien. Sobre la sien. Muy bien, abuelita. Qué bonito cantas. Y sabes que también estoy viendo, abuela. Tu cabellito se ve increíblemente en este video. Ni me peines. No, no. Así anda bien peinadita, abuela. Muy bien. Bueno, abuela. Y ahí vamos a menear, 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 menear. Para que se desbarate bien la harina. Y con la harina usted tiene que ver que no quede tan aguadito. ¿Cómo ves, Mari? Se me dice que sí está aguada, ¿no? Sí, échale un poquito más. Otro poquito de harina. Para que no quede tan aguadita. No se desbaraten las tortas. Las tortitas, abuela. Muy bien, abuelita. ¿A quién le quiere enviar saludos, abuela? Mande saludos. A toda la gente que me ve, que me escucha. A mi familia. A mi familia de Reynosa especialmente. A todos. En fin. A su gente de aquí de Terán, Nuevo León, abuela. A la gente de aquí de General Terán. ¿Por qué? Porque es que cayó una gotita de agua. Donde le puse agua a los recortes. Muy bien, abuela. El aceite, le puse un sartén con aceite y ya tiene que ir para las tortitas, ¿verdad, abuela? Sí. Eh, quien te viera, abuelita, ¿eh? No, pues sí. Margarita, eso es algo. Mamá, ya tengo aquí la palita. Ah, ahí la tienes. Pero yo me gusta echarle aceite caliente encima. Bueno, entonces saque una cucharada. No, pero no hay, ¿no? Sí. ¿Dónde están? ¿Grandes no hay? Bien. Entonces vamos a la otra. Ya, vamos. Bueno. Yo a mí me gusta ponerle encima aceitito caliente para que no se desbarate. Eh, huela, eso se ve espectacular, huela. A poco. No le levantaste toda la mecha, ¿verdad? ¿Le falta? Ah, sí, se le dice que le falta. Esa está mecha. ¿Le voy para arriba? No, para abajo. ¿Verdad, por favor? Sí, para abajo, a la mitad. A la mitad. Ahí está. Por eso no se quieren pintar. O sea, no debe de estar tan, tan alta la mecha. Sí. Mira, mira, mamá. Ya le preparé aquí. Aquí es para que ponga las tortitas, huela. Aquí, miren. Sí. A ver, ¿cómo está esto? No están muy blancas. Es que no se me voy a calentar suficiente el aceite. Muy bien, abuelita. Esta receta, huela, es una receta especial de la abuela Irma Silva. Ah, qué bárbara. ¿Eh? ¿A poco no, huela? Mucha gente la hacía en mis tiempos. Mi mamá, mi suegra, mis puñadas, todos hacían nuestras comidas. Pero a usted era la que le salía más fregón todo. Ja, ja, ja. Vamos con las blancas. ¡No me lo llevo! No, vamos a dejar un ratito, huela, para que se doren, ¿no? Ajá. Ahí están ya, ahora sí, doraditas. Ya se van dorando. ¿Cuál vamos a sacar? Ufa, qué bonito se ve. ¿Ahora le voy a poner otra ronda, o qué, abuela? Sí. Voy a ponerle más. ¿Qué onda, por casito? No, abuela. Ah. ¿Cómo van los chicales, huela? Ya, ya, ya los, ya les apagué. ¿Ya están? Ya están. Los chicales listos. Ahora nomás vamos con las tortitas de atún. Segunda tanda. Para complementar la comida. Muy bien, abuelita. Se ve sensacional, huela. Es tu receta, ¿verdad? Es tu receta secreta, abuelita. Ay, es mi receta. A ver, abuelita. Voy a servirte un plato de chicales. ¿Quieres que te le ponga un chile entero o no? No, yo estoy bien así, huela, con el saborcito que trae. Bueno. Mira nada más. Sensacional, abuelita. Mira nada más. Sensacional, abuela. Mira. ¿Qué? Una, dos, tres. ¿Quieres que te le ponga más caldo? Así está bien, abuela. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Mira nada más, qué chulada. Déjame buscar una cuchara. Ahora sí, abuelita. Ahí es. Dígale a los amigos, provechito y a disfrutar de unas ricas tortitas de atún con sus chicales de Terano, abuelo. Aprovecho y a disfrutar unas ricas tortitas de atún con chicales para que vean lo que es rico. Que sepan lo que es bueno, ¿verdad, abuela? Sí. Bueno, abuelita, y antes de despedir esta transmisión, que el día de hoy nos hizo esta rica receta de tortitas de atún con chicales. Antes de despedir esta transmisión, pues mándenle saludos a toda la gente que se conectó el día de hoy. Saludos para toda la gente que se conectó. Toda la gente que le manda saludos. Y que nos está bien. Y dígales que el otro martes los espera con otra receta. Que le escriban también, ¿qué quieren que haga, abuela? Porque a lo mejor la gente... No, 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 ¿qué quieren que haga? No, porque si me dicen una cosa que yo no sé. Bueno, abuela, pero usted tiene varias recetas todavía ahí bajo la manga, hombre. No se preocupe. ¿Y pinitas con huevo? Mire, el otro día, abuela, dijeron que por qué no hacía fritada, y eso sí sabe hacer. Pues sí, sí lo sé hacer, pero para eso se necesita un cabrito. Ah, pues se lo vamos a traer. Dígale aquí a la raza, despídase, abuela, mándenle saludos a la gente y dígales que muy pronto les va a hacer la fritada. También le estaban pidiendo la capirotada, abuela, para estas fechas. También la capirotada se la estaban pidiendo, también la sabe hacer. Y tiene una receta muy especial usted, que es de Terá, Nuevo León. Así que despida, abuela, el programa y dígales que los ve el otro martes. Si Dios quiere, el próximo martes nos volvemos a ver y a ver qué receta les tengo para ese día. Y gracias por sintonizar. Gracias, gracias a todos. Ahora despídase en inglés, abuela. Bye.